Estamos en un espacio interior que estaba sin utilizar y lo hemos transformado en lo que llamamos un mini loft. Es un recinto de apenas 15 metros cuadrados que tiene distintas utilidades y versatilidad. Es un espacio muy flexible que tanto puede servir como una zona de descanso, como una zona de biblioteca, para la sala de televisión. Hemos aprovechado las paredes que estaban muy deterioradas porque es una rehabilitación de un edificio antiguo para integrar estas estanterías incrustadas y ganar espacio. Y tenemos también un pequeño baño completo para poder utilizarlo como una pequeña habitación de hotel o como un espacio residencial. El espacio es muy cálido, fijaros como la madera cubre los suelos y remonta por las paredes y está bañado de mucha luz natural. Hemos creado este pequeño espacio que es un patio de apenas 2 metros, todo pintado de blanco y en el que la vegetación verde en el buen tiempo lo inunda todo de color y de esa sensación de frescor. En cambio al otoño estas hojas van cogiendo esos tonos amarillentos y rojizos y vemos un poco el paso de las estaciones. Casi podíamos crear como la sensación de un pequeño hogar en el interior de un espacio que antes estaba absolutamente deteriorado y sin ningún tipo de utilidad.